Continúa en uso de la palabra Marcos Carrazo, de Juntos por el Cambio, Bloque UCR, Córdoba. Bueno, gracias, señor Presidente. La verdad que no quería tener la colación, pero es necesario reforzarlo porque escucho muchos diputados del oficialismo remarcar esto. El año pasado, el 16 de diciembre, me tocó asumir en este recinto como diputado nacional y justo ese día se trataba el presupuesto para este año. La verdad que la inconsistencia macroeconómica que tenía y además de haberlo traído a pocos días de tratamiento en la comisión y después el recinto, además ese día, 53 o 55 artículos nuevos trajeron para votarlo. Yo hace poco soy diputado, los que son hace muchos años me dicen que una desprolegida pocas veces vista. Y pasado el tiempo, lamentablemente, tenemos que reafirmar que tuvimos razón. Acuérdense por qué no se votó el presupuesto, o mejor dicho, por qué la oposición no votó el presupuesto. Vino Guzmán, que en ese tiempo era Guzmán, porque después fue Bataki y ahora es masa. 33% de inflación. Pero tienen que entenderlo, porque si no hay un diálogo de sordos, no lo entendemos. Vinieron con el 33%, sí, usted, diputada, que me hace señas, usted me hace así, 33%. 100% va a ser al año. O sea, no estábamos equivocados, se lo digo con total humildad. El dólar a 130 a fin de año estaba pronosticado. O sea, le erraron todo. Menos mal que Guzmán no se dedica al periodismo deportivo. Imagínense si dijera que Argentina va a salir campeón, no compre ni un boleto para ir a Catar, porque le erró en todo. Entonces, dejemos... Y además, y además, para agregar, vino el presidente. El primero de marzo nos dijo irresponsable a nosotros por advertirle que era un dibujo, que era inconsistente. Miren, ustedes tienen sindicalistas. ¿Qué paritaria se erró al 30% en el año pasado? ¿Qué alquiler se alquiló al 30%? Entonces, que quede claro de una vez por todas, porque yo pensé que ya estaba saldada esta discusión. Pero escucho a diputados que dicen que nos dejaron... Y fue el relato durante todo el año. No pudimos porque nos dejaron... No, no hubo presupuesto por responsabilidad absoluta del dibujo del frente de todo. Que quede claro. Para que ya... Es inexplicable que no lo entiendan. Que no digan más eso, porque ya la gente ya no compra más eso. Y el presupuesto, la verdad que es una hoja de ruta. Es donde el gobierno le dice a los argentinos cómo va a ser este año. Y la verdad que, tengo que ser sincero, este año fue distinto. En la comisión de presupuesto hubo otro tratamiento. Vino el ministro, vinieron funcionarios. Eso, la verdad que los secretarios nos ponen contentos. Es un avance. Es lo normal, es lo que debería pasar. Así que espero que de ahora en más siempre sea así. Siempre sea así. Y también que se asemeje un poco las variables macroeconómicas un poco a lo que indica la realidad. O sea, no tiene sentido dibujar un presupuesto porque no hay forma de sostenerlo después con la realidad. Miren, por ejemplo, es muy bueno que el Frente de Todos, que el gobierno entienda y lo ha entendido, más allá de que lo quieran tapar, que no tienen su relato en su agenda, van a intentar bajar el déficit fiscal, algo que por ustedes era prohibitivo. Lo van a tener que hacer porque la realidad los choca. Y también otra cosa, van a tener que empezar en su diccionario incorporar una palabra básica que no la tenían, que la escondían con Moreno, que se llama inflación, que han puesto un 60%, aunque el viceministro dijo que como techo, que seguramente es un 40%, nosotros no creemos. Creemos que va a ser mayor, pero bueno, es importante que se lo hayan incorporado en su política de gobierno. Pero miren, nosotros compartimos estas correcciones, aunque no creamos que se van a dar. Pero este equilibrio fiscal que se busca, no lo pueden hacer, como decimos en mi ciudad, a lo guaso. Han tocado niñez, discapacidad. Acuérdense, este año en todo el país, en las manifestaciones que hacían las familias, universidades, promoción de energías renovables, tarifas, que ustedes celebraban cuando congelaban y nos pegaban todos los días, van a tener que explicarlo ustedes a la gente que dejaron un país sin energía y que tienen que hacer esto porque importaban cada día más y dejaban al Banco Central sin un dólar. Educación, un área que está bien, quizás no esté en su agenda como prioritaria. Es más, en alguna provincia, acá en Buenos Aires, ya si los chicos tienen dos materias o cuatro, las quieren sacar, pasan todos, da lo mismo. Bueno, pero bueno, todo esto recorte, hicimos algunas correcciones y llegó, por supuesto, a algunos aumentos en las partidas. Pero es necesario ajustar el gasto, adaptarse, pero en lugar de quitarles a la niñez, pensar en educación, en discapacidad, ¿por qué se animan todavía a privilegiar a los mollanos con una deducción especial? A ver, explíqueme uno por qué a los camioneros sí y a otros no. Explíquenmelo, 85.000 palos, que es lo mismo que se gasta en los subsidios de transporte, ¿por qué no ponen más plata ahí y equilibramos lo que es el boleto para todo el país esto? Redondé, diputado Carrazo, por favor. Pero bueno, hay que animarse. Y digo de las universidades, que tuvieron un recorte del 18%, en Córdoba y en Río Cuarto, las dos universidades, le recortaron el presupuesto del 6,90 al 6,75 y de 5,14 al 4,85. Bueno, pero quiero remarcar, y valoro lo que les decía, lo valoro mucho lo de la comisión, para fundamentalmente una obra, y ya termino, nunca me paso, pero bueno, para una obra importante, que es la autopista 158, que yo presenté un proyecto con el diputado del bloque federal, del peronismo federal, Gutiérrez, y está incluido en el presupuesto, con poco dinero, pero bueno, ojalá que puedan avanzar. Así que para redondear, porque tengo algunas cosas y no quiero abusarme, pero miren, traería mucho beneficio para nuestra provincia, la autopista, todo lo que sea un beneficio para los productores y la producción de mi provincia y de todo el país, tendrá siempre el acompañamiento personal. Lo mismo cuando algo atente contra la producción, por eso tendrá mi rechazo, por eso quiero expresar que no voy a acompañar el artículo que faculta al Ejecutivo a subir las alícuotas de exportación. Miren, tengo unas cosas más, diría, no quiero ser chicanero ni hablar de la B que nos presentaron, sino que para mí es una B invertida, donde aumentó la desocupación, aumentó la inseguridad, pero para terminar, les quiero decir con total franqueza, con total franqueza, termina el año, dediquen toda su energía a gobernar, concéntrense en gobernar y entregar el mejor gobierno con la mínima planificación al gobierno que venga. Nosotros vamos a seguir apoyando en lo que podamos, acompañando, como evitamos el default, acompañando los programas del Fondo Monetario que fueron y pidieron 4 mil millones de pesos más, dólares más, y como vamos a hacer ahora, evitando con la cláusula gatillo que usen de manera discrecional ante el incumplimiento evidente de la meta inflacionaria para el año que viene para que no sigan digitalmente utilizando el presupuesto de los argentinos. Nada más, muchas gracias, Presidente. Bueno, gracias, Diputado. Gracias, Diputado.